Goku se teletransporta, se teletransporta, le pega, se desaparece de un señor Bills Ándale tú Manche, está imposible Está imposible esto, miel Entra al canal de Epsilon Game X y no te pierdas más de 2.000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder Y ya estando allí, suscríbete para más contenido de Epsilon Game X ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Dragon Ball Sparking Zero El día de hoy, continuamos, adivinen en dónde Si, le atinaste amigo, donde lo dejamos en capítulos pasados comenzando El arco de Bills, Dios de la Destrucción y, además, la Resurrección de Freezer O sea que los combates más épicos Si ya estuviste viendo combates épicos, espérate que lo que se viene, se viene Lo que se viene, se viene, así que deja tu like y tu comentario en la parte de abajo Para más videos de Dragon Ball Sparking Zero Porque amigo, todavía estamos en la saga de Goku Todavía estamos en la saga de Goku Faltan todos los demás personajes Bueno, no todos los demás personajes Pero falta la saga de Vegeta, de Gohan, de Black Goku Hay una de Black Goku, figúrate tú Bueno, vamos para allá A ver qué nos encontramos Ah, la de Trunks Está la saga de Trunks No, no, no Tenemos que comenzar con esto A las de ya Like el comentario En la parte de abajo, por favor En su pelea contra Majin Buu Goku logra revivir Ahora, pasa sus días entrenando para volverse mucho más fuerte Sin embargo, pronto se encontrará con un nuevo enemigo mucho más poderoso Mientras Goku entrena El dios de la destrucción El señor Bills Aparece en el cumpleaños de Bulma Buscando a un super saiyajin dios Nadie tiene oportunidad contra Bills Quien tiene el poder de destruirlo todo Con la ayuda de su familia y amigos Goku se despierta como un super saiyajin dios Y enfrenta a Bills Con el destino de la tierra en sus manos Se viene peleita, amigos Se viene peleita, rica Pelea contra Bills Si voy a pelear o no Si voy a pelear Estoy aquí como tonto esperando a ver si me dejan pelear ¿Voy a pelear o no? ¿Peleo? Goku recibió una paliza Pero aún no ha perdido Aperrando a su espíritu de pelea Se levanta para volver a enfrentarse a Bills Ahí voy yo Ahí voy yo Ahí voy yo a pelear Si señor Goku se teletransporta Se teletransporta Le pega Se desaparece del señor Bills Andale tú Manche está imposible Está imposible esto Miel Andale tú Andale tú Ya me arrancó la camiseta El señor Bills Uy No manches no le hago nada Tal cual no le hago nada Me zapea Me zapea como quiere Bills Me zapea como quiere el señor Bills Venga 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 ¿Qué pasa si le gano? Oh Es que Desapareí Te zapea como quiere Te zapea como quiere Como quiere Uy Uy Se lo esquivo Ahí voy Ahí voy Vamos a hacer esto Vamos a hacer No manches El señor Bills Me zapea como se le da la gana Ay no le bajé nada Qué tontería Broer Le bajo nada No le bajo nada Dime que ahora sí le bajo Porque hace ratito no le bajé nada Sigue con la primera barra de vida El señor Bills No Es que no le bajo nada Literal O sea Aunque le atine los ataques La cantidad de vida que yo le bajo Es nada Es nada No importa Ya le bajé una barra de vida O sea Eso es un gran logro Tienen que reconocer Que haberle bajado una barra de vida completa Es un gran logro Porque Ni siquiera con la definitiva más potente Le bajo lo suficiente Guau 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 Está rotísimo el señor Bills Esto es parte de la historia Sin duda No hay manera Es que no hay manera hermano Goku es derrotado Por el increíble poder Del dios De la destrucción Y el destino de la tierra De convertirse en polvo Parece inevitable O sea ¿Cómo? O sea ¿Cómo? ¿Me estás diciendo Que le tengo que ganar? No Bótate al churro ¿Cómo? No ¿Es en serio? ¿Es en serio? Whis Deja de mirarme así Whis Deja de mirarme así Whis No me caes bien Whis Oh 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 Piru Sama No No Hermano Vale Va de nuevo Vale Uy 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 A la vista No manches No manches Uy 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 U U U ¿Qué? Ay, no le di, no puedo creerlo. Este sí se lo da. Dime que sí, dime que sí, dime que sí Creo que no me atiné nada Creo que no me atiné absolutamente nada ¿Bills qué hace? Se me queda viendo, eh Se me queda viendo, Bills Muchosamente se me queda viendo Voy, voy, voy No, 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 no Uy 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 Espérense que ustedes no saben lo que es pelear contra Bills, eh Ustedes no saben lo que es pelear contra Bills No es poca cosa, no es poca cosa ¿Qué es eso que acabo de hacer? No sé ni siquiera qué acabo de hacer Pero al parecer le tengo que ganar a Bills No me digas No, ya me mató Vale, Taka Creo que ya me mató Lo logré, no lo logré, no No, estoy muerto Sigo vivo, sigo vivo No sé ni cómo, pero sigo vivo ¡Oh, se lo atiné! ¡Se lo atiné! ¡Gané! 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 Vale, vale, vale No sé cómo, pero lo he logrado Oh, pero qué batalla le dio a Bills No es poca cosa, eh No es poca cosa, pero qué batalla le acabo de dar a Bills Contra un personaje que te bloquea y te esquiva todo Es una locura Pero la segunda no está tan mal Aunque Goku no logró llevarse la victoria Su increíble esfuerzo deja una buena impresión Bills y su compañero parten sin destruir la tierra Al poco tiempo, Vegeta y Goku entrenan con Whis Quien está al servicio de Bills y también es maestro Ambos despiertan la transformación Super Saiyajin Blue Y su increíble poder Sin embargo, en la tierra Freezer revive gracias a las esferas del dragón Y lleva un ejército al planeta para vengarse de Goku Gohan intenta detener a Freezer Pero no es rival para su nueva y mejorada fuerza Para cuando Para cuando el pedido de ayuda de Bulma llega a oídos de Goku y Vegeta La vida de Picoro ya se está extinguiendo Y la de Gohan pende de un hilo Sin embargo, la tierra está demasiado lejos del planeta en donde está su padre Por lo que Gohan no siente ningún ki Y no se puede usar la teletransportación Pero cuando todo parecía perdido Gohan usa sus últimas fuerzas para aumentar su ki Y Goku por fin logra sentirlo Con la ayuda de la teletransportación Se enfrenta a Freezer una vez más Allá vamos Vamos a volver a pelear contra el primo Freezer Una más, revanchita Me ha dicho, me ha dicho Me ha dicho, me ha dicho ¿Tienes que entenderlo? ¡No te preocupes! ¡Vamos pronto! ¡Hum! ¡Hum! ¡Song Goku-sama! ¡Song Goku-sama! ¡Andale! Primero en su forma base, ¿no? Bueno, no en su forma base, pero sí... ¡He he he! ¿Riser? ¿Riser Blanquito? ¡Hum! ¡A la bestia! ¿Por qué no me le pude zafar? ¿Y ahora por qué no me le pude zafar? ¡Andale! ¡Super Saiyan Blue! ¡Yo no lo desperté! ¡Lo despertó solito! ¡Él solitos de Transformation! ¡Solitos de Transformation, amigos! ¡Solitos de Transformation, amigos! ¡Uy! ¡Ataque! De la... ¡Vaca, listing de la suerte! ¡¿Quién está tan séptima? ¡Sí! ¡Solitos de Transformation! ¡Vamos! ¡Esafirante! ¡Vamos! 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 Doctor, mentioned GOLDENFRIEZER ¿Oye? ¿Aquí? ¿Quéelia Escha? ¡Te estás poniendo violento, Freezer! ¡No, Freezer! ¡No lo voy a permitir! ¡Me estaba metiendo en problemas! ¡Lo reconozco! ¡Pero no! ¡Ah, ya gané! ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¡Ah, es que dijo Vegeta! ¡Eh, ya me toca! Sí, ya. Llegó Vegeta y dijo, ¡eh, Goku! ¡Goku! ¡Me tocó a... ¡Me tocó a Goku! Y entonces nos frenó el combate. Ok, todo va conforme al canon. Todo está ocurriendo conforme al canon de la trama. Pero por lo que veo aquí ya se acaba la historia porque me muero. Goku cambia con Vegeta, pero Freezer aprovecha la oportunidad para destruir la Tierra por completo. Waze salva a Goku y a sus amigos, pero la Tierra es aniquilada. Sin embargo, con el poder de Waze logran regresar en el tiempo y derrotar a Freezer. Sin embargo, justo después de aumentar su poder, Goku y Vegeta vuelven a enfrentar a otro enemigo fuerte. Este es solo el comienzo. ¿A Chihuahua, de quién estamos hablando? Ah, ya se acabó. La saga... La saga de Bills dura muy poquito, hermano. Pero mira. Oh. No pudiste vencer en el tiempo transcurrido. A ver, 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 a ver. No pudiste vencer en el tiempo transcurrido. Si venzo a Freezer... Quiero saber qué pasa si venzo a Freezer. Perdón, vamos allá. Para vencerlo rápido, ya saben cómo es esto. Spamear. ¿Spamear? No, mendigo. ¡Uf! Spamear. Spamear y spamear va a ser la clave para poder darle control. ¿Vamos? ¡Uy, Goku! Goku, justo ahora te transformas cuando lo tengo de rechupete. ¡Justo cuando lo tengo de rechupete, Goku! No manches. No, no. ¡Guau! ¿De mí qué sí? ¡Ah! ¡Se fue a transformar! ¡Se fue a transformar el frígero! ¡Ok, está bien! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Pero cómo le pasé de largo! ¡Cómo le pasé de largo eso! ¡Ah! ¿Y de nuevo? ¿De nuevo, Goku? ¡Vamos! ¡Mío! ¡Mío! ¡Sí, señor! ¡Tenemos que vencerlo en el límite de tiempo! ¡Y si no me le echo ganas! ¡Nunca lo voy a lograr! ¡Vamos, Prisio! ¡Se acabó! ¡Vencido Freezer! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Liberamos otra parte de la historia en la que Goku no le dio chance a Vegeta! ¡No le dio chance a Vegeta y simplemente se lo reventó! ¡Justo como debe de ser, amigos! ¡Liberamos otra parte de la historia en la parte de abajo por el Goku Super Poderoso! ¡Mira nada más! ¡Gokú y Freezer se enfrentan en otra batalla mortal para saldar cuentas de una vez por todas! ¡Mocos! ¡Sono! ¡Bacana! Al ver una oportunidad, Freezer intenta destruir la Tierra. Pero antes de que lo logre, Goku descubre su plan y le lanza un Kamehameha. ¡Y ganamos! ¡Y ganamos amigos! ¡Ah caray! ¿Y ahora? ¿Y ahora esto qué? Luego de derrotar a Freezer Champa, el hermano gemelo de Bills aparece y Goku y sus amigos terminan en medio de una discusión entre los dos hermanos. Luego se enteran de que hay un total de 12 universos y que el suyo se llama Universo 7. Además, al parecer existen unas superesferas del dragón en el Universo 6, que es el hogar de Champa y también en el Universo 7. Estas superesferas del dragón pueden convocar a Super Shenlong, quien puede conceder cualquier deseo sin ninguna restricción. Estas esferas del dragón serán el premio de un evento, de un nuevo torneo que está por celebrarse, el Torneo de los Destructores. Al final de muchos encuentros intensos, Goku y no sé quién. Luego de ser descubiertos por un poderoso, por un ser poderoso, se decide que Goku y sus amigos se reúnan con el gobernante de todos los universos, Zeno-sama. Y esta reunión cambia en el rumbo de todo. Poco después, Trunks aparece en una máquina del tiempo, del futuro y les pide a Goku y a los demás que lo ayuden. Achis, ya nos brincamos hasta acá. Más que 접an. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no cargues aquí Zamasu, muelo Zamasu, muelo Vamos Lo siento, Zamasu Lo siento, Zamasu Lo siento, Zamasu Soy tan malo Soy tan malo Así de malo somos los terrícolas, Zamasu Por eso nos odias, ¿va? Por eso nos odias, Zamasu Te entiendo perfectamente, Zamasu Te entiendo completamente ¿Por qué me odias, Zamasu? Pues estoy partiendo la cámara ¿Cómo no me vas a odiar? ¿Cómo no odiarme? ¿Cómo no odiarme? Ándale tú, que somos parte del mismo Ah, sí, me dio Su abuela Para palizas que le meto, ¿eh? Pero para palizas que le meto a estos villanos de pacotilla Para palizas que... Beso, beso, beso ¿Te gustó, te gustó, Zamasu? ¡Guárdame esto, Zamasu! Reventado de la cola Reventado de la cola, Zamasu Reventadísimo Me pregunto si pasará algo si venzo a Bills Nah, no manches Vencer a Bills está muy perro ¿Si habrá alguna manera de vencer a Bills? Solo spameándole como loco, ¿no? Y evadiéndole perfectamente todo Porque vencer a Bills Sí está muy canijo Muy, muy canijo Esto se está poniendo bastante interesante Pero por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así no se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Y su comentario Que esto se está alargando muchísimo Y es mucho para ponerlo en un solo capítulo Pero no se preocupen Que el siguiente capítulo Sale casi que inmediatamente Va a salir rapidísimo Así que estén pendientes al día de hoy Que va a salir rapidísimo El siguiente episodio Nos vemos la próxima ¡Chao! Y recuerden que en esta vida Jugamos como queremos